Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Tengo igual con la torceado por si usted es la metralleta Bien, el artesanal es el que está en la camioneta Un pase de lavada, bien trabada, está en la jeta Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a usted mora, diré que está el cinco letras Directo al cinco letras En la mojada yo me acuerdo de ti Me dio en sala, soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fory pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae toston arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues hazlo verga La mota en su entrepiedad